No se me quita la ilusión después de una semana, tío. Aquí estoy arreglando las cositas ya que voy a guardar, lo que voy a sacar de los Hurricains. Es que ahora tengo Hurricains de tobeco. Siempre he querido tener Hurricains de tobeco, vaya, nunca lo pude tener. Como he hablado ya, me hablé con David, que él tenía ahí guardado algunos, porque ha sido el cambio más fructífero de la historia. A ver qué es lo que tiene ahí en la caja esa que pone... Hacer así, encontrarte en Hurricains. La caja, depósitos de por vida del Hurricains. Tengo aquí para jubilarme. Esto es, vaya, esto es lo más grande. Esto ha sido uno de los mejores paper mails que he tenido. Nuevos, casi todos. Algunos también están de diferentes campanas, porque está la campana que sacaron después. Vaya, pero varias, varias. Que tengo hasta la del Firebir. Mira, es que esto es lo más grande de mí. Esto es el mejor alto de la historia del vapeo. Y ya tengo aquí para jubilarme. Hasta que me jubile. ¿Qué? Pues que no es el mejor alto de la historia del vapeo. Y piezas. ¿Cómo? A ver, no te enfades, pero es que tú tienes sobrevaloradísimo ese alto. Y ese alto no es el top que tú dices en sabor, ni es el top... No lo digo solo yo, ¿eh? ¿Quién más lo dice? Gente, la gente... La gente del vapeo, ¿no? Hombre, no lo van a decir la gente de los fontaneros. Pero que yo estoy harta de ir a Expo, y de ver directos, y de ver programas, y de ver revisiones y tal... Y yo nunca he visto a nadie con un hurriquén. Sí, el Daniel Largo. Aparte de otro friki como tú del hurriquén, que es Dani, yo no he visto a nadie más. El hurriquén se ha vendido mucho. Lo que pasa es que la gente va a la última, va a la... El papel es fex con lo último de lo último. Va ahí... Y yo no voy por ese camino. A mí no me hace falta vacilar. Yo voy a lo funcional. A lo romántico, vaya. A la esencia. No me importa que se quede antiguo. Bueno, y si tanto te gusta el hurriquén y lo tienes ahí endiosado de una manera que yo no comprendo, ni mucha gente comprende, ¿por qué no aceptaste que te regalara el original? O te lo hubieras comprado tú por tu cuenta, vaya. Porque al final tienes ahí un montón de piezas y un montón de recambios. Correcto. Pudiendo haber tenido uno en condiciones. Los de Toveco son en condiciones, y los de SXK también. Claro, por eso tienes un montón de repuesto, porque los mecanizados son la leche. No es por eso, los repuestos estos es porque se van rompiendo. Los mecanizados, después de mucho uso, pues a lo mejor con el tiempo pierde fuelle, pues bueno, pues ya tengo más, tengo aquí piezas y tal. No sé, es que eso ya es ética. Ética personal. Yo no me gasto ciento y pico euros en un acto. No lo podemos permitir, pero es que no me apetece. Prefiero tener diez clones, porque son buenos, estos clones son muy buenos, a tener uno. Es por ética, es por cabezonería, es porque... No, no. ¿Tú has probado el original? Pues mira, me alegro que me hagas esa pregunta, porque no lo he probado, pero conozco gente que lo ha probado. No hay más preguntas, señoría. Conozco gente que lo ha probado y me han dicho que no merece la pena. Tú tienes que reconocer una cosa muy clara, tanto de defensa que tiene sobre los clones, y es que yo no voy a decir que se diferencie mucho en sabor, porque no lo sé, pero sí te voy a decir que el mecanizado, el mecanizado se tiene que notar por narices. Pero si al final se vapea igual. El mecanizado si dura un poco más o dura un poco menos, yo qué sé. Y si ahora el de cien pavos sale malo también, o el de ciento y pico pavos se me cae al suelo y pierde Salón Boyle al mecanizado, por lo que sea. Que no, que es que yo no veo, que yo soy de tener diez clones para estar testeando y haciendo mis mierdas y mis cosas antes de tener uno. Y además, no te quejes que te he conseguido un Hurricane de tobeco negro, para que tengamos los dos los equipos del amor. El Hurricane del amor con los cupos del amor. ¿Ahora qué? Pues ahora me toca serte sincera. Mira, flaco, te estoy intentando decir hace un rato que para mí no es el top que tú vendes. Que no, que no. Porque tú, sí, sí, tú vendes el Hurricane, lo vendes como el número uno, lo vendes como algo maravilloso. En calada, en experiencia de calada. En que tiene un airflow maravilloso, así que no hace falta reductores para cambiar la calada de MTL a DTL y a DTL restringido. En cuanto a sabor, no te voy a decir que no es bueno. Ahí es verdad. Pero te voy a decir otra cosa. Prefiero el sabor, en sabor. El sabor, por favor. El sabor es original y hasta así se desmonta solo. Es muy bueno en sabor, ¿eh? Pues eso es lo que te estoy diciendo, que es bueno en sabor. Y luego encima, aparte de que es bueno en sabor, es pequeñito, como a mí me gustan, que integra muy bien con el drag. Y no tiene la torre Eiffel esta que te has montado aquí. Es que fíjate. Bueno, eso es el drift. Le puedes poner uno más bajito. Pero ¿qué hacemos con estos drift en los años 2019 y encima con un rellenado por el culo? Margarita, por favor, te parece al templario. Que Derry dice que drift 510 y rellenado inferior en 2019 es de tonto. Más razón que un santo, templario. Te estoy diciendo una cosa. Que esto se va rellenando así, se abre y no tarda ni dos segundos. Echa aquí el caldo como si quieres coger este bote entero. Es que hace así otra vez y tarda menos que muchos gastos que van por arriba. Que van con la rosca por arriba, que si no sé qué, que... Eso... Eso lo haces tú porque estás harto de hacerlo. Pero yo cada vez que lo hago, me acabo pringando. Y me niego, me niego a pringarme. Es que no... ¿Cuántas veces rellenas tú al día el Hurricane? Si son 5 mililitros, tú gastas poco. Vean MTL con resi alta. ¡Qué pereza! ¡Dos veces! ¡Qué pereza, vaya! ¡Qué pereza! Yo no veo pereza en ninguna, ¿eh? Es más, te voy a decir una cosa. Eso es tan anacrónico. En la época en que vivimos. Que de anacrónico que es, es obsoleto. Obsolescencia. Obsoleto no puede ser porque se puede seguir usando. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Obsoleto es algo que ya no sirve. No, no, eso no significa obsoleto. Eso es algo que es antigüillo y tal, pero... Antigüillo, dice. Eso es obsoleto porque ha dejado de usarse. Porque ahora mismo hay otras opciones mucho mejores. Tú me estás diciendo... Ha dejado de usarlo tú, que te he conseguido el Hurricane de Tobacco Negro y ha dejado de usarlo por eso. Esto es causa de divorcio, vaya. Esto a mí no me hace ninguna gracia. Tenía que dormir por las noches con una persona que prácticamente me tira la cara al Hurricane. Negro, negro, ¿eh? Que lo ha comprado, lo ha comprado negro. Pa' ella. Mira, flaco, tú eres un romántico. Si por ti fuera, seguirías escribiendo en una máquina de escribir. Porque eso es un buen ejemplo. La máquina de escribir, la máquina de escribir cumple su función, pero ya está obsoleta. Pero tú me estás queriendo decir entonces que todos los libros que tenemos ahí ya son obsoletos porque se pueden meter todos en un Kindle de hecho, ¿no? En un e-book. Eso es una preferencia. Eso es diferente a lo que yo te estoy diciendo. Yo no distingo eso, yo distingo lo que me gusta. Y con todo mi corazón te regalo un Hurricane y me lo tira a la cara. Tú me estás tirando este Hurricane a la cara. Resumiendo, te lo digo a la cara porque lo que te estoy tirando a la cara es la verdad. ¿La verdad tuya? La verdad mía, y la verdad mía que es muy grande, aparatoso, rellenado por el culo y luego en sabor, tampoco es una mala mía. No, no, tú ya te has metido en la cabeza y mira, paso. Me cojo todos mis depósitos, mi siguelet con mi Hurricane, esto, todo esto. La gata no me la llevo porque ya no cabe. Esto también. Y me voy a comer a casa de mi madre. Punto y pelota. ¿Sí? Te vas, ¿no? Sí, me voy. Pues llévate este. ¡Gracias!